Aplausos 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 que nos hacen escuchar un bombo santiagueño de grave predicar surgiendo de las sombras profundas del ayer que enciende la nostalgia el tiempo que se fue mi corazón canto con el tiempo con su lado vibraba su mamá animados del carnaval eran las charmeaderas matitas pa' bailar como de ayer no petarán mi corazón que llora mi tiempo es perdida al señor el reza baile tuvo un consagrín pasión con San Esteban y caminó a bailar colgado a mi espalda a la fiesta llegó con goza la banquera la baza no alegró entre verán con el cantor hermano del malamco su danza compañero con el cantor oye, canté DJ pensar se fue con las picheras para no regresar como de ayer no petarán muy lejos en el tiempo te siento repical que se fue con las picheras que se fue con las picheras que se fue con las picheras fuerte aplauso más extrañado tienenarse el afecto recordarlo que el pastor de la vuelta en su control ¡Gracias! 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 ¡Gracias!